Desde este pasado lunes no hay más vacunas contra la gripe H1N1 en el Centro Tixiológico de Artigas. Según explicó Sirlea Regina, encargada del lugar, por el momento no hay información si recibirán nuevas dosis. En la mañana de ayer terminamos las 500 dosis que nos habían llegado el viernes del laboratorio Calmet. Aplicamos desde el viernes de 7 a 13 horas. Comenzamos ayer con 140 dosis de lo que nos había quedado y alrededor de las 9 y media de la mañana ya se nos había terminado la vacuna. No tenemos idea de que en el laboratorio Calmet no hay más dosis de vacuna y no tenemos idea si vamos a volver a recibir o no. Dentro de toda esta movida de vacunación, ¿cuántas fueron las personas que fueron vacunadas en Ciudad? En Ciudad alrededor de, o sea, ya tenemos hechas las cuentas y en Ciudad vacunamos hasta ayer 8.073 personas. De esas 8.073, ¿hay muchos niños? Porque los pediatras de nuestro país, por lo que dice la prensa, pocos niños se han vacunado porcentualmente. La verdad que sí, acá se dio de que se han vacunado niños, pero no con la expectativa que nosotros esperábamos, porque a ellos está apuntada la vacuna. Decíamos siempre que son niños de 6 meses de edad a 4 años y no hemos tenido la verdad, la expectativa que teníamos para que concurrieran los niños, no. Nosotros, es una vacuna que no es obligatoria. A los 6 meses cuando concurre el bebé a vacunarse, nosotros le ofrecemos a la mamá. Hay mamá que sí nos dicen que se puede vacunar, hay otra mamá que nos dicen que el médico no los autoriza. O sea que si el médico pediatra entiende de que el niño no debe vacunarse, el problema no corre por nosotros, sino por el pediatra y la mamá. ¿Por estos días ya la parte más complicada pasó? Gracias a Dios, la parte más complicada pasó. Nosotros vacunamos a toda la gente, de pronto al grupo de riesgo que faltaba quedó vacunado. Y bueno, estamos en eso de que en este momento no tenemos vacunas y pensamos que cubrimos un buen porcentaje de personas en el departamento vacunadas, porque Bella Unión y Gomenzoro también vacunaron muy bien. Y si llegan a llegar más dosis de vacuna, por supuesto que vamos a avisar a la población y vamos a seguir vacunando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!